Yo les quiero, antes de cerrar la reunión, agradecer a todos los expositores, a todos los diputados la participación. El día miércoles seguramente estaremos tomando una decisión con respecto a este proyecto que está en discusión y hay otros que también están a la vista. El día jueves estaremos llevándolo al recinto. Yo les quiero decir que espero que se hayan sentido respetadas y escuchadas todas y todos los que participaron en este debate. Y que más allá de la posición que tenga cada una, respeto profundamente los debates democráticos, los debates respetuosos, y sé que son situaciones que generan tensión. Pero miren, a mí me parece que más allá del resultado de la aprobación o no de la ley, estar discutiendo hoy esto acá ya es un logro enorme. Esta discusión no la abrió la política. Y no la abrió la política porque muchas veces creemos que dar estos debates en definitiva son contraproducentes. Porque como decía alguna diputada propinante, tenés la mitad de la biblioteca para un lado y la mitad para el otro. Porque son debates que generan dilemas. Y muchas veces la dirigencia política frente a esos dilemas o esas situaciones controversiales prefiere no tomar partido. No discutirlo, no enfrentarlo y hacerte cuenta que no pasa. Porque tomar partido para unos y para otros, en algún sentido, implica pagar costos políticos. Yo creo que nosotros, como dirigentes políticos, tengamos la posición que tengamos, debemos estar orgullosos de llevar este debate adelante. Porque estamos haciéndonos cargo de nuestra responsabilidad como legisladores. Y decía que este debate lo puso sobre la mesa hace muchísimo tiempo un grupo de mujeres, la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que así como los hicieron en su momento, las abuelas de Plaza de Mayo empezaron a mostrar y a visibilizar algo que el Estado quería esconder. Y eran pocas, no se las escuchaba, se las discriminaba. Y era mejor que no aparecieran, porque si ellas no aparecían, no se hablaba del aborto. El tiempo pasó, se trató, vino al Congreso recién en el año 2018, se habilitó el debate. Y yo recuerdo ese primero de marzo cuando el presidente Macri, el expresidente Macri, planteó que era un debate que había que dar. Y en esta Cámara se generaron movimientos transversales. Algunos que estábamos de acuerdo con dar ese debate y otros que no. y lo dimos y lo dimos en términos mucho más violentos de los que yo sentí que esta vez se dieron. Lo dimos con un grado por ahí de conflictividad que yo hoy siento que no existe. Porque pudimos asumir todas y todos que estábamos hablando de una realidad y de una situación que pasa en Argentina. Creo además también que aprendimos a respetarnos y a entender que ninguno de nosotros es superior como para juzgar al otro o a la otra en la decisión que tome. El presidente Alberto Fernández en realidad este fue un tema que después del 2018 todos te decían en la campaña electoral no se va a tocar. y fue uno de los temas también la apertura de ese debate en el 2018 permitió que en la campaña electoral este tema sea parte de la agenda. Y el presidente Alberto Fernández la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros candidatos también tomaron posición. Algunos en contra y otros a favor. otros a favor. También de distintos espacios políticos. Pero se la jugaron. No evitaron tomar posición. Y se la jugó el presidente cuando toma la decisión de mandar este debate y habilitar este debate en este año tan difícil para todos y todos los argentinos y para el mundo. Sin duda tal vez hubiese sido más fácil decir lo dejamos para el año que viene. Discutamos la pandemia discutamos la economía sabemos mejor que nadie o como todos ustedes que la Argentina y los argentinos las están pasando muy mal. que los costos de la pandemia en términos políticos sociales económicos productivos de salud educativos son distintos altísimos y que el año que viene queda mucho mucho por hacer. Pero bueno ya hay un cronograma de vacunación en el mundo y eso le da esperanza también a la Argentina de poder acceder dentro de poco tiempo a esa vacunación. Hace un rato una diputada decía que no podíamos hablar de la ampliación de derechos. yo creo que parte de la ampliación de derechos es poder aceptar los términos que otro esgrime para estar a favor o en contra de un proyecto sea cual sea no somos dueños de la conciencia de nadie y saben que yo parto de que este también es un tema de ampliación de derechos porque creo que no reconocer que en la Argentina hubo hay y seguirá habiendo abortos clandestinos si esto no no se convierte en ley es realmente creer que el sol no existe ¿no? porque todas en este debate más allá de la posición que tuvimos y que tenemos partimos de la base de reconocer que en la Argentina hay aborto como lo hay en el resto del mundo nadie toma el aborto como un método anticonceptivo nadie promueve el aborto nadie quiere llegar a un aborto pero ¿saben qué? pasa esta mujer que hoy está presidiendo acá este debate a los 16 años le pasó me falló el método anticonceptivo una relación de afecto 15 16 años yo tomé la decisión de interrumpir ese embarazo y la tomé completamente consciente de lo que estaba haciendo yo era una nena que quería tener una vida en aquel momento soñaba con ser médica con militar con viajar convivir un montón de cosas que hasta ese momento no había vivido y tuve la suerte de poder hablarlo con mi mamá sin miedo y que con mi decisión consciente y responsable mi mamá me acompañase en esa decisión pero también tuve la suerte de que tenía los métodos los medios económicos y los métodos como para llegar a un consultorio en un barrio en Recoleta un sábado a la mañana en aquel momento no había misoprostolo y el 93% de los abortos son medicamentosos y fui y había un médico había un anestesista había un lugar seguro tenía la plata 30 mil pesos creo que era en ese momento una barbaridad y también me pasó que en mi colegio en el Nacional de San Isidro he vivido situaciones de compañeras que no tuvieron que la posibilidad que tuve yo de acceder a un aborto más seguro y esas compañeras tuvieron que vivir situaciones traumáticas no murieron alguna de ellas sí perdió la fertilidad y la posibilidad de ser madre más adelante a mí yo tengo una hija que es lo que más amo en la vida y cuando tomé la decisión de maternar fue también a conciencia y la decisión que más feliz me hizo en mi vida a mí no me pesa el embarazo que interrumpí a mí al día de hoy lo que me sigue pesando es el miedo y la clandestinidad el miedo que sentí siendo una nena sintiendo que estaba haciendo algo que estaba prohibido sintiendo que podía ir presa por lo que estaba haciendo porque en definitiva estaba tomando una decisión sobre mi propia vida también y las mujeres y las nenas tenemos derecho a tomar decisiones miren yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar que a las próximas generaciones a nuestras hijas a las hijas de todos y de cada uno de nosotros le puede pasar y en el caso que les pase lo que me pasó a mí lo que le pasó a muchas tienen que tener la certeza de que no tienen que tener miedo miedo a hablar miedo a poder decidir qué hacer miedo a poder charlarlo con nosotros sus padres miedo en definitiva a tomar una decisión que te puede llevar a que si no lo haces contenida acompañada cuidada por el Estado por tu familia les puede sacar la vida yo quiero decir que estoy convencida que el camino es la educación sexual para poder conocer y acceder a los métodos anticonceptivos anticonceptivos estoy convencida que también hay que poder llegar a todos los sectores sobre todo los sectores más vulnerables porque no son los que más abortan ni tampoco se embarazan porque en definitiva gozan muchas veces no saben cómo cuidarse muchas veces no tienen cómo cuidarse entonces esas mujeres también tienen que tener el derecho al acceso a los métodos anticonceptivos para no llegar a un embarazo en lo deseado ahora todas y todos las que estamos en condiciones de gestar tenemos el derecho también de tener igualdad de oportunidades y tener un aborto seguro y legal para no morir en la clandestinidad les vuelvo a agradecer a todas el nivel que hemos tenido de respeto de tolerancia me parece que nos hace mejores personas dar este debate en esta casa que es la casa de la democracia tal vez el presidente si hubiese querido sacar crédito político podría haber sacado un decreto pero no nos dio otra vez la oportunidad de que nos hagamos cargo de algo que en la Argentina pasa de algo que en la Argentina mata y de algo que en la Argentina daña quiero decir también a todos y todas aquellos que no están de acuerdo con este proyecto que los respeto profundamente como compañeros legisladores les pido que tomemos una decisión consciente les pido que demos un debate respetuoso les pido que el día jueves nos sentemos y podamos en ese marco decirle a la sociedad que este congreso no esconde la mano cuando tira la piedra y que este congreso se hace cargo de los debates que encara les agradezco mucho a todas y todas nos vemos el día miércoles que la gente no esconde la piedra y que la gente se hace cargo de la piedra y que el día no esconde la piedra que la piedra que la gente